Luis Abinader le cede una entrevista de un día completo a la comunicadora Alicia Ortega y tras ver minuciosamente esta entrega nos percatamos de cierto desliz que cometió el presidente que puso al descubierto una de sus más finas estrategias y eso te lo revelamos a continuación en este capítulo Sergio Carlos ya enfiló sus cañones hacia Leonel Fernández pero en esta estrategia mediática también el joven comunicador podría estar cometiendo cierto error en Manuel Esquea Guerrero hace unas declaraciones sobre el caso de la ministra de la juventud Kimberly Taveras que bien podría reflejar el espíritu de algunos de darle un chance a la ministra incluso al más alto nivel Luis Abinader Hay una frase de cierto dramaturgo Oscar Wilde por si no lo conocen que habla de que a un ser humano tú solo tienes que darle una máscara para que él revele cuáles son sus verdaderas intenciones bajo la creencia o la percepción de que con esa máscara él estará totalmente encubierto en el caso de Luis Abinader ocurrió algo similar pero en este caso la máscara era la vida cotidiana y es que la vida cotidiana de un presidente no es tal cosa y no se trata de que estamos haciendo un ejercicio de encumbrar a una persona porque tiene la nominación jerárquica de ocupar la primera magistratura de la nación se trata simplemente de la realidad no hay forma humana en la que un presidente pueda rehuir al poder por lo tanto por más que éste trate de digamos ocultar sus estrategias siempre quedarán al descubierto de alguna forma cuando éste exponga su vida cotidiana vimos completita la entrevista de Alicia Ortega y estuvimos viendo incluso en la parte que se ve en el fondo la doméstica de la casa de Luis que se veía preparando la comida etcétera estábamos buscando cualquier desliz con el que se hiciese contenido y de repente escuchamos luego de ver la entrevista por tercera vez no en el primer capítulo de un día con el presidente Luis Abinader cuando Alicia Ortega indaga al presidente sobre el tema del presupuesto de los impuestos y de la polémica el escándalo que se suscitó cuando de repente República Dominicana amaneció un día con la amenaza de que en el año dos mil veintiuno se iban a pagar nuevos impuestos y fue aquí donde explicando ese tema o respondiendo a la pregunta que le hace alicia donde Luis Abinader cometió una pifia y puso al digamos al descubierto una de sus estrategias señores Luis Abinader entonces respondiendo la bendita pregunta admite que él estaba consciente de que esos impuestos iban a a suscitar un rechazo por parte de la población pero que había que introducirlos y buscar un plan B mientras tanto pero vamos a dejar que sea el mismo que nos lo reitere por si usted vio la entrevista y no se percató de eso adelante producción incluso había muchos de esos de esos impuestos que se habían colocado y que sabíamos que era difícil pero había que dejarlo por si no se encontraban otras fuentes pero ya estábamos paralelamente trabajando con el sector financiero y con la baja y para eso se ha dejado ahí está Luis Abinader admitió que él sabía lo que iba a suscitar eso desde el principio pero que paralelamente estaba trabajando con la Barrick Gold el adelanto para omitir luego tener que aplicar esos impuestos es decir que Luis revela que tira una bola que puede agitar a las masas para luego una semana dos semanas después venir con la solución y venderse o quedar como el gran salvador de la situación es una estrategia que hay que decir que aplicó muchas veces en sus ocho años de gobierno el ex presidente Danilo Medina evidentemente Luis Abinader ha copiado o le quedó claro esa forma de manejar el poder de cara a la opinión pública y ojo con algo el hecho de que nosotros pongamos en manifiesto en esta plataforma esa estrategia del presidente no significa que él no la siga estando en el futuro independientemente de que al mago se le hayan descubierto o revelado los trucos no significa que ante la misma población ante el mismo público no volverá a repetirlos si eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito caramba hazlo ya suscríbete y activa la campanita pero también tenemos un segundo canal toda la gente que está inscrita en este vaya a el otro canal de Aneo Di Santos y suscríbase aquí también estaremos colgando contenido exclusivo y también tenemos nuestra plataforma internacional Terradar 3.0 repito Terradar 3.0 todos los amantes de los temas internacionales y la geopolítica pues pueden acudir allí no e interactuar con nosotros a través de la cajita de comentarios en cada uno de los temas que estamos tocando en esa plataforma Leónel Fernández comienza de manera tenue sus ataques al gobierno y comienza a ser pininos en el tema de la oposición claro él sabe que ese es un rol que no le puede quedar al PLD pero Leónel la tiene un poco difícil porque actualmente aunque aunque esté libre pero en términos de maniobras políticas Leónel Fernández es un reo de Luis Abinader y digo que esto es incómodo porque para una persona que ha sido tres veces presidente la disonancia cognitiva que debe producirse en su mente cuando se encuentra ante la realidad de que a cada paso o accionar que aplique debe hacerlo tomando en cuenta a la variable del presidente debe ser un asunto que realmente no ha de ser muy confortable y vamos a dejarlo y ahora reitero Leónel Fernández es un reo político del presidente Luis Abinader pero aún así él sabe que tiene que pichar el juego como elemento opositor porque en ninguna circunstancia ese rol debe caer en el partido de la liberación dominicana y en función de eso hace este comentario sobre el hecho del alza de la canasta familiar la canasta básica lo cual es algo cierto basta ir al supermercado y percatarse que una compra que usted hacía con 10 mil pesos hoy tiene que invertir 13 mil pesos para llevarse los mismos rubros alimenticios a su casa y es ahí entonces cuando surge la figura de Sergio Carlos del Antinoti tildándolo de Salvador enfilando los cañones hacia el año 2024 lo cual evidentemente es enteramente cierto y aterrizado por parte de Sergio Carlos hacer ese señalamiento en su cuenta de Twitter pero aquí hay un elemento digamos que tenemos que traer y ponerlo en primer plano hay mucha gente que ve el Antinoti en el renglón de edad de 17, 23 años que no conoce la figura de Leonel Fernández o que no tiene en términos de su registro histórico personal digamos recuerdos frescos de los gobiernos de Leonel Fernández por lo tanto en el momento que esa plataforma que es quizás la más vista en este renglón en YouTube comienza a hacer a Leonel Fernández un digamos una materia prima de su contenido hasta cierto punto le está haciendo el favor de la exposición mediática que ciertamente no le vendría nada mal a la figura de Leonel de cara a nuevos votantes es algo similar a lo que ocurrió en España con el fenómeno Eduardo Ponset que durante mucho tiempo se le catalogó como el Isaac Asimov de España porque él tenía un programa que se llamaba Redes 2.0 a final de la década de los 90 donde entrevistaba a grandes iluminarias del mundo científico como es el caso de Roger Penrose pero ese programa lo daban en las madrugadas y fueron los cómicos populares de España los que imitando, haciendo sátiras del personaje de Ponset en las madrugadas lo que hizo a su vez que Ponset se convirtiese en un elemento famoso porque la gente comenzó a preguntarse y a quién es que están imitando y cuando la gente fue a investigar y se encontró con Ponset les gustó el asunto y eso convirtió o sirvió de trampolín para que Eduardo Ponset se convirtiese durante muchos años en digamos un oráculo de la ciencia de ese país luego nos enteramos de que Mr. Eduardo Ponset no era más que un bluff revelado por él mismo Sergio Carlos podría enfilar hacia Leónel Fernández pero le estaría haciendo un favor porque haría que el expresidente sea un elemento conocido por nuevos votantes y en lo adelante habría que ver cómo el mismo Leónel podría capitalizar eso le dicen el encantador de serpientes pero habría que ver si el verbatín de ese encantador de serpientes está actualizado tiene un update a la era 3.0 si eso es así Leónel Fernández podría capitalizar algo que a mediano plazo podría ser un error político de Sergio Carlos en Manuel Esquea Guerrero ha dicho en uno de los programas matutinos de política de nuestro país que muchas veces hay cosas que se hacen de manera imprudente que no necesariamente están reñidas o quebrantan la ley pero que pueden pasar públicamente como tal y que esas son las indiscreciones que cometen muchos elementos políticos por las cuales visto luego desde el enfoque de lo jurídico bien se le podría dar un chance evidentemente no hay que ser genio para saber que en Manuel Esquea Guerrero se está refiriendo al tema de Kimberly Taveras la ministra de la juventud en licencia que por cierto Luisa Binader en uno de los capítulos de esa larga longitudinaria entrevista con Alicia Ortega usó inicialmente la palabra renunció aunque luego la misma Alicia Ortega lo corrigió y le dijo licencia y él pues le tomó la palabra a Alicia habría que preguntarse si lo que ocurrió fue que Luis Abinader fue traicionado por su subconsciente y si en términos genuinos lo que tenemos de cara a esta muchacha Kimberly Taveras es una renuncia pero bueno en Manuel Esquea Guerrero ha introducido una idea en la opinión pública que puede tomarse como un bajadero para el caso de Kimberly Taveras es decir darle un chance a la muchacha y es aquí donde yo quiero consultarlos a todos ustedes los seguidores de la plataforma Impolíticamente Correcto deje su opinión al respecto un debate abierto la pregunta es simple y responda a usted en lo que el hacha va y viene ¿debemos acaso tal como plantea en Manuel Esquea Guerrero darle un chance a Kimberly Taveras?